buenos días bienvenidos a mi canal por si no me conocen yo soy gaby avalos y soy nueva en la plataforma de youtube si eres nueva suscriptora bienvenida a mi canal espero que te gusten estos vídeos que hago especialmente para ti si quieres dejarme algún comentario con gusto yo te lo voy a responder y bueno en este vídeo te traigo una reseña de un producto que yo compré gracias a que vi este vídeo porque en youtube yo busqué limpiadores faciales y fue uno de los primeros que me apareció vi todo su vídeo y me gustó mucho la forma en que lo explicó así que fui al hb más cercano y compré el eucerin dermatoclean y alurón yo lo compré en un hb y me encanta hb porque siempre tienen de todo es para la piel sensible y me encantó porque todo lo que viene el vídeo realmente lo cumple te deja una sensación muy fresca pero nada acartonada o sea muy rica ya después lo complemento con una crema que luego les platicaré cuál utilizo y básicamente me encantó ya lo llevo hasta por aquí ya llevo un cacho de esto para mí si fue una buena compra porque cumple lo que promete pero bueno mucho bla 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 vamos a probarlo espero que les haya gustado este vídeo recuerden si son nuevas suscriptoras les doy muchas gracias y si no lo has hecho te invito a que lo hagas aquí en la parte de abajo gracias y nos vemos en el próximo vídeo